Hoy nos encontramos en el veintiavo día de ensayo para la presentación de la quinceañera Jessica. Este es el otro vlog de la banda para que vean cómo es el proceso de cómo grabamos. Aquí estamos con Oscar, que quiere permanecer en anonimato porque es un instagramer muy conocido. ¿Qué canción vamos a sacar hoy? Un repaso de todas. Un repaso de todas, que son la de... Money, The Drums, Money... Freaking Out The Neighborhood. Y la clásica, la de Dreams. Y como... Dos de Dreams, ¿no? Una de Dreams, una de Levaro, la de Este Mundo, por ahora es nuestro repaso. Sí, les estaremos comunicando los avances y un poco de nuestra grabación. Y ya está. 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 ¡Gracias! Así Entonces, a ver... Yo digo que esto es que sigamos, ¿no? ¿Y qué peda otra vez? Es que parece que... ¿Para decir acá, güey? No, yo digo que esto... Esto es B No, mejor así que digamos, ¿no? No, no... Ya no... Entonces, pero esto ya es... No, no... No, yo digo que esta enorme quiero a los poetas ¡Martíbulo, dumete! ¡Bolour! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!